No lo tomes más de tres veces a la semana porque adelgaza demasiado. ¿Quieres perder peso al toque? Ya no sabes qué más hacer, tranquila, porque el día de hoy te compartiré una receta poderosísima que adelgaza demasiado, así como lo escuchas. ¿De qué trata esta receta? Es ideal para las personas que buscan quemar grasa acumulada. Lo que necesitaremos es lo siguiente. Ingredientes. Un limón pelado. Un pomelo. Un sobrecito de stevia. Agua según sea necesario. Un trocito de jengibre sin cáscara. Nos gustaría saber cuál es tu nombre y desde qué ciudad o país nos estás mirando. Y déjanos en la casilla de los comentarios para así poder enviarte el día de mañana un cordial saludo. Por hoy, nuestros saluditos van para Rosy Meléndez, quien nos ve desde Colombia, y para Joana Polanco, quien nos ve desde Perú. Preparación. Extrae el jugo de un limón y de un pomelo. Asimismo, extrae el jugo de jengibre. Este último lo puedes obtener con una licuadora. Una vez listo, mezcla el jugo de limón más el pomelo y el jugo de jengibre. Una vez listo, puedes añadir unos cubitos de hielo más hojitas de menta fresca. El jengibre ayuda en el proceso de adelgazamiento, ya que tiene un efecto diurético, mejora la eliminación de toxinas, además de mejorar el tránsito intestinal y reducir el apetito. El limón, por su parte, es una excelente herramienta para ayudar a perder peso. Ayuda a quemar la grasa abdominal en tiempo récord, pues contiene pocas calorías y es fuente de fibras. Contribuye al control del hambre. El pomelo, este cítrico, ayuda a bajar de peso por excelencia. Tres ingredientes que juntos harán de tu figura la más hermosa. Y disfrutar de esta maravillosa bebida. Tómalo no más de tres veces por semana durante dos semanas seguidas y los resultados saltarán a la vista. Dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que seas parte de la comunidad online que recibe diariamente contenido de valor. Bellas amigas, eso fue todo por el día de hoy. Dios las siga bendiciendo.